¡Holi! Pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están? ¿Qué de sus vidas? Yo, igual, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Tengo un problema. Bueno, varios, ¿no? Pero tengo una adicción muy grande a comprar en Aliexpress, Primor, Primark y en las tiendas de segunda mano. ¿Soy una fashion victim? Evidentemente. Que son los vídeos que les voy a grabar hoy. Voy a hacer tres vídeos que me van a averiguar en los tres. Así aprovecho y los tengo ya grabados para ir editándolos poco a poco. Pero les voy a grabar un vídeo de tiendas de segunda mano, otro de Primor y alguna que otra cosilla de Primark. Y otro de Aliexpress. Así que nada, el vídeo que les voy a grabar ahora en este momento es las cosas que me he ido pillando en las tiendas de segunda mano. Bueno, así que sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, en primer lugar, bueno, ¿quién dice en primer lugar? A lo mejor la última prenda que me he pillado, ¿sabes? Pero ya, ya me entiendes. Es esta camisa que es negra con florecitas blancas al igual que los puños y el cuello. Y no sé, ya saben que las camisas para mí son una debilidad. Sobre todo las camisas que tienen estampados raros, que son con colores así muy llamativos y tal. Me vuelven loca, me encantan. Y esta en verdad no es de ese estilo porque es una camisa en verdad bastante básica, entre las que tengo. La verdad es la más básica que tengo. Y me gusta mucho pues para ponérmela así, tal cual, metido en el pantalón. O le desabrocho un par de botones en la parte de abajo y le hago un nudo. O abierta y me pongo una camisa o un crop top debajo. No sé, yo es que me la pongo de varias formas. Y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues nada, esta es la primera cosita. Y después me pillé este vestido. Eso que están viendo ustedes ahí, esto, en la vida real, no se ve. Es que en verdad el vestido no era así, era así. Que se los enseñé por Instagram. Era más largo, más grande y de otro color. Y yo lo que hice fue primero cortarlo, hacerle el dobladillo, estrecharlo un poco en la parte aquí hasta la cintura. Y teñirlo. Y claro, lo teñí un poco mal. Evidentemente. Pero bueno, no pasa nada, lo vuelvo a teñir. Es que teñí varias cosas y las metí todas en plan en un balde, ¿no? En plan ahí. Y pues me olvidé un poco de ellas. Entonces parece ser que se teñía un poco mal. Es más, les voy a poner una story de cuando me lo puse. Que no se aprecia mucho. Bueno, no se aprecia. A lo mejor pues llevaba la chaqueta. Porque tenía largo de lujito. Bueno, en fin. Da igual que lo vuelva a teñir, que no pasa nada. Pero bueno, es este vestido. Que es un vestido que yo cuando lo vi ya sabía cómo lo quería hacer. No sé si ven así. Que estreché esta parte. Para que quedara como la cintura. No me queda. O sea, no lo hice para que me quedara apretado. Porque quería que me quedara en plan sueltito. Pero no tanto como me quedaba. Porque ahí pueden ver que lo estreché. Que por cierto, tengo un vídeo en el canal. De cómo estrechar vestidos y bueno, diversas prendas. Que tengo una lista de reproducción. Se las voy a dejar por la pantalla y en la cajita de información. Por si le quieren echar un vistazo a mano. No soy una máquina de coser de una forma súper fácil. Rápida no. Porque la verdad te vas a llevar tu tiempo. Porque obviamente te vas a llevar tu tiempo. Pero te va a aguantar. Porque yo te digo que yo tengo pantalones estrechados de esa forma años. Y me los he puesto un montón de veces. Y ahí están como campeones aguantando la puntada. Porque la puntada que les enseño es la que hace la máquina de coser. Pero la hacemos a mano. Así que nada. Yo te lo dejo por si tú le quieres echar un vistazo. Te lo puedes poner en verano o en invierno. Yo es que todo me lo pongo en verano o en invierno. Con una camiseta de manga larga. Unas medias y un abrigo. En verano pues así. O con un crop top de manga corta. No sé. Tiene un montón de posibilidades. Y pues nada. Este vestido que me encanta. Y que volveré a teñir. Para que quede mejor. ¿No? Básicamente. Luego este mono. Yo cuando lo vi. Dije. Espérate. 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 Cosa más bonita. Y que voy a tener que estrechar. Y me preocupaba un poco. Este mono. Me preocupaba un poco. Es de Pull&Bear. Y es la talla M. Yo suelo llevar la S o XS. Y me preocupaba un poco. El hecho de estrechar. Esta parte. Porque trae como si fueran las copas del sujetador. Y claro. Yo aquí. Nada. Chica. ¿Sabes? Entonces. Yo decía. Una M. Esto me va a quedar grande. A ver como estrecho yo esto. Escúchame. Yo me arriesgo. Me lo llevo. Y ya veo mi casa. Me lo podías haber probado allí. Pero la verdad es que no. Tenía yo mucho ánimo de probarme las cosas. Parece ser. Entonces. Nada. Me lo probé. Y para mi sorpresa. Esta parte. Me quedaba perfecta. Lo único que tuve que estrechar. Fueron. La parte de abajo. De los pantalones. Que los estreché un poquito. Así rápido. Con la máquina de coser. Y lo especial de este mono. Es. La espalda. Mira tú. Bueno. Aquí se ve. ¿No? Lo que he estrechado. Pero cuando me lo pongo. No se nota. Mira qué preciosidad. Esta parte. Es la típica rizada. Que puede estirarse. Y todo eso. Me encantó. Me encantó. Les voy a dejar un story. De cuando me lo puse. Yo aprovecho. Y les pongo todos los stories. De todo lo que he utilizado. Así me ahorro. Tener que estar cambiándome. Y todo eso. Porque la verdad. Que es un poco. Coñazo. Pero me pareció súper bonito. Además. Negro. No sé. Me pareció muy muy bonito. Y queda pues. En la zona de la cintura. Como ajustadito. Y luego. El pantalón. Así como. Flojito. Y es muy 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 cómodo de llevar. Y me encantó. Y lo puedes poner en verano. Así. Tal cual. Que es como lo puse yo. Bueno. Me lo puse con una chaquetilla. Porque hacía fresquito. Pero te lo puedes poner así. Tal cual. El invierno. Con media. Y una camiseta manga larga. Y un abrigo. ¿Ves? Que yo todo. Yo no hago cambio de armario. ¿Ustedes hacen cambio de armario? Yo no. De ahí que tenga toda mi ropa distribuida. Por diversas habitaciones. De mi casa. Porque yo no hago cambio de armario. Toda mi ropa. Excepto a lo mejor las cosas de tirantes y tal. Que eso sí que no me lo pongo en invierno. El resto. Eh. Me lo pongo todo en verano y en invierno. No hago cambio de armario. Pónganme ustedes en los comentarios si hacen cambio de armario y todo eso. Yo no. Porque las camisetas. Me pongo una camiseta manga larga debajo y lo soluciono. Este otro mono. Que no estoy yo muy convencida. Cuando lo vi ahí en la tienda. Me gustó. Me lo podía haber probado. También te digo. Pero parecía que no. Que la baguesa podía conmigo. Este mono de aquí. Que es de cuadritos blanco y morado y un poco de rojo. Tiene esta parte de aquí. Que tiene como esta faldita. Que realmente cubre el... Cubre el pantalón que está aquí debajo. Y que se anuda aquí. A mí no me mola el nudo este. Pero claro. No le puedo quitar la capita. Porque por lo que he estado viendo. Está como cosida entre esta parte y los pantalones. Entonces tendría que deshacerlo todo. Y yo chica. A tanto no llego. Entonces voy a ver si le puedo hacer un apaño. De tal forma que no tengo que hacerle el nudo y todo eso. Para poder ponérmelo. De este sí que no tengo ninguna historia. Así que ahora lo estarán viendo por la pantalla como queda. Por la parte de atrás. Pues se ve que es un mono. Normal y corriente. Es que si no fuera por esto. Sería el mono. Perfecto. Esta Rebeca. ¿Qué es esta Rebeca? ¿Qué es esta Rebeca? Es esta Rebeca. O sea. Mira tú. Esta Rebeca. Por favor. Mira. Mira tú. Me vas a... Esta sí que ya me la he puesto. Les voy a dejar un story por aquí. Que me la puse con un vestido negro de tensiopelo. Escúchame. ¿Qué es esta Rebeca? ¿Qué cosa de maravillosa es esta parte? Lo único que le faltan como dos botones. Que se puede ver ahí que no tiene. Luego tiene estos dos. Que bueno que eso nada. Que en el bazar chino pues te compras botones por menos de un euro. ¿Sabes? Entonces no me preocupa eso. Que los tengo que comprar por cierto. Por detrás sí que no lleva nada. Ningún tipo de diseño ni nada. Sino que solo en la parte delantera. En plan como el chaleco. Me pareció una preciosidad. Una preciosidad. Y me... O sea me... Es que... Es que no tengo palabras para describir. Lo preciosísima que es esta Rebeca. O sea para cualquier cosa. Es que es preciosa por favor. Es que es... No lo siento. Adjetivos. Hoy voy un poco nula. Porque realmente ese tipo de cosas a mí... Me... No sé cómo describirlo de lo precioso que me parece. Y por último de parte de... De arriba. Yo había visto una de... Como les voy a enseñar ahora. En Primark. 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 Como le quieran decir. De la zona de Chico. Pero valía 16 euros. Y es en plan... Primark. Llevas unos añitos que se está subiendo un poco la parra. ¿Quieres ver la cara de estúpida? Que escúchame. Una camiseta de manga larga. 4 euros. No es por nada. Pero creo que yo la última que me compré me costó más barata. Primark. De verdad lo digo, ¿eh? Y no estoy amenazando. Pero ya. Ya. Relájate un poco con los precios. Amigos. Ya. Esto. Total. Que fui a la tienda de segunda mano. Y encontré, pues... Como lo que yo quería. Que era... Una Rebeca. Básicamente. Iba buscando una Rebeca. La de Prima. Era de la zona de chicos. De... En color negro. Que bueno. Esta es en azul marino. Es de... Bueno. Como ven ahí. De Lacoste. Que bueno. Me da un poco igual. Y... Eh... Enorme. Súper mega. Hiper chula. Y era lo que iba buscando. Era lo que iba buscando. Una Rebeca. Yo la quería negra, ¿no? Pero... Eh... No sé si el cocodrilo este se puede descoser. Ah, pero sí se puede descoser. Pues podría teñirla de negra. Y luego le planto el parche. Otra vez. Y la etiqueta. No, no lo sé. Es que ya hemos visto cómo quedó el vestido. Entonces, lo de teñir y yo no nos llevamos muy bien. Parece ser. Evidentemente. Si no la dejo así, que total. No sé. Me encanta. Además de que es enorme, enorme, enorme. Y... Y era lo que iba buscando. Y obviamente me costó, pues... Eh... Una cuarta parte de lo que costaba en Primark. Ganando como siempre. Y dije. Es que Umi me la llevo. Gracias. Espera, espera, espera. Que yo ya me había desmaquillado. Siento la cara de verdad. Porque estoy muerta. Pero... Eh... Se me había olvidado. Para no variar. Enseñarles esta fantasía de... De chaleco. Yo iba buscando uno y cuando vi este en la tienda de segunda mano, me quedé patidifusa. Porque real que es el típico chaleco de un abuelito. Me van a decir que no. Es que viva la ropa de los abuelitos y las abuelitas. Que maravilla. Por favor. Me van a decir que no. Justamente así. Es que me encanta. Por favor. Si hubiera sido más grande, me hubiera gustado más. En plan... Más oversize. Pero... Me van a decir. Es que mira. Por favor. Es que es... Maravilloso. El chaleco. Es... Es maravilloso. Y bueno, con la camisa blanca en verdad parece que voy al colegio. Escúchame. Me hago un moño. O una coleta. Y es como... Estás escapado. De un colegio privado de niños ricos. ¿Sabes? Y pues nada. El maravilloso chaleco de abuelito. Que es maravilloso. Que se me olvidó enseñarle. Eso en parte de arriba. Luego parte de abajo. Ya todos sabemos que tengo un problema con los pantalones. ¿No? No, de nuevo no. Creo que ya eso se los he ido demostrando a lo largo de todos los vídeos. Porque siempre hay algo de parte de abajo de pantalones. En primer lugar son estos pantalones que son preciosos. O sea, no tienen absolutamente nada. Son tal cual. Los están viendo tal cual. Son muy básicos. Muy normalitos. Los tuve que estrechar porque me quedaban bastante grandes. Porque eran una talla grande. Y tengo un vídeo también en la lista de reproducción esta que te dejo. De cómo estrechar los pantalones. Échalo un vistazo. Y pues nada, los estreché. Son de tiro súper mega hiper alto. Me encantó el tono del vaquero. Me parece un tono súper mega hiper bonito. Y no sé, me encantó el tono básicamente. Porque estos sí que me los probé. Hay parte de abajo que es un pantalón. No para, 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 no. Es este pantalón corto que también es muy básico. Tal cual. Es muy, muy básico. No tiene nada más que en la cintura tiene el elástico este. Que yo cuando lo vi a mí no me gusta. A mí esta moda de los elásticos en la cintura no me gusta nada. Pero dije, escúchame, yo le meto un cinturón. Aunque realmente no lo necesite. Porque tal cual, o sea, me queda perfecto. Que por cierto, es de Pull&Bear y la talla 32. Me queda perfecto. No lo necesito. Con tal de tapar esto, pues yo se lo meto. Y la verdad que está muy guay porque son pantalones que son totalmente diferentes a los que yo tengo. Porque los que yo suelo tener, bueno ya si me sigues en Instagram que todos los sábados te voy enseñando mis looks. Son como, pues no sé, muy, iba a decir básicos. Pero obviamente este también es básico. Pero este es un poquito más largo. Es el típico pantalón que tu madre se hubiera puesto en los años 80, 90. Sabes que no eran muy cortos ni eran bermudas. Sino que era como a mitad, más o menos, del muslo. Quizás un pelín más arriba. Sabes que te queda como un palmo por debajo del culete. ¿Sabes del estilo que te estoy diciendo? Bueno, da igual. Yo te los voy a ir enseñando porque estos ya me los he puesto. Vi que la talla y todo eso pues me iban a servir. Y que esto lo podía tapar fácilmente. Y dije, pues mira, me lo llevo. Y la verdad que me encantan por eso mismo. Porque no tengo ninguno que, y mira que es difícil. Porque pantalón corto, amiga, tengo para dar y regalar. Bueno, bueno, pues yo gaste y gaste porque pues el dinero es para eso, ¿no? Para gastarlo. Además el pantalón queda así como sueltito, ¿sabes? Pues en plan no antes todo apretado, sino como muy guay, la verdad. Y pues nada, pequeñas y pequeñas. Esas son las cosas que me he ido pillando en las tiendas de segunda mano. Que la verdad no es mucho porque últimamente no he ido mucho. Pero ahora voy a tener que ir más porque tengo que ir mucho al dentista. Entonces justamente al lado del dentista hay una tienda de segunda mano. Entonces voy a compensar el miedo que me da y la ansiedad que me da ir al dentista. Pues lo voy a compensar con ir a la tienda de segunda mano. Estoy bien, estoy bien, estoy fenomenal. Que si puedes... María, ¿pero te estás riendo o estás llorando? Así que eso, pequeños y pequeñas, ha sido el vídeo por hoy. Y nada, como siempre, mis redes sociales no tienen por la pantalla en la cajita de información. Yo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.